El alcalde vecinal Walter Chunga informó que gracias a las gestiones realizadas ante la Municipalidad de Chicama, ya se obtuvo la documentación respectiva para poder gestionar sus títulos de propiedad para el sector laguna en el centro poblado de Chiclín. Esto ha sido una batalla muy fuerte en la cual empecemos a laxo de tres años. Dos años con el gobierno anterior y un año con el señor Bada. Gracias a Dios ya el documento está en poder de todos los aspirantes para la titulación. Ahora el proceso administrativo prácticamente ya se terminó en Chicama. Simplemente ahora faltan los requisitos que cada uno tiene que cumplir para poder tener la titulación. Claro. Señor Walter, ya todo el proceso de documentación en Chicama, como dice usted, ya se concluyó y han sido entregados a ustedes. Creo que a ver si nos pueden mostrar el folder de los documentos ahí, ¿no?, en la cual se puede ver. Ahora, señor Walter, acaba de decir que ahora cada uno ha recibido y cada persona o cada propietario comienza a hacer sus trámites ya independientes de aquí para ahora. Por supuesto, claro. Ahora los trámites son particulares. O sea, cada uno tiene que hacerlo porque él va a tener que firmar y va a tener que pagar una inscripción de costo sobre el autovalúo. Aquel que no esté inscrito va a tener que llevar su copia de DNI y hacernos un signo de trámites. Claro. Ese no lo hace el dirigente, sino cada uno. Cada uno, individual. Asimismo, manifestó que son 18 familias que serán beneficiadas, teniendo que ponerse al día en los pagos correspondientes de autovalúo y posterior gestión ante la Municipalidad de Ascope para la obtención de su título y propiedad. Es la perquisición que decidan que cada uno tiene que presentar los aspirantes para los títulos. Eso ya en Ascope. En Ascope. Todo es en proceso en Ascope. Así que aquí en Chicama ya automáticamente ustedes concluyeron con este trabajo de lograr la documentación de sus viviendas, ¿no? Por supuesto, ya se cumplió el trabajo en Chicama, ya se concluyó todo el trabajo a margen de la demora y de encontrar tiempo, ya se terminó. Ahora, como yo le reitero, amigo Julio, el trabajo ahora es de cada uno que cumpla con todos sus requisitos hasta el fin de mes. Por su parte, la señora Milagros Guerra agradeció al alcalde y arquitecta por el apoyo brindado a las diversas familias que han esperado por muchos años la titulación de sus predios. La señorita arquitecta nos ha dado hasta el fin de mes para tener todo ese detalle, esos requisitos. Nada más y llevar a Ascope, pues no, y ya depende de la señorita Charito Cortijo que ella quedó prácticamente titularnos gratis. Pero ya, ya depende de ella si será gratis o no, porque ella nos dijo que íbamos a tener un regalo magnífico para el día de nosotros, bueno, sería para el día de la madre, pues no, porque ya si culminamos prácticamente estos papeles llevando los detalles, los últimos requisitos, ya sería el otro mes con la voluntad de Dios, como se dice, todo se hace con la voluntad de Dios que la siguiente Charito Cortijo nos venga a titular.